Duro como el alma de un frontón, sos un penal de curdas y mosquitos, largo y pisoteado cinturón de una ciudad que va creciendo a gritos. Si te habrás mamado de alquitrán, de pucho y celofán, de correntada, panteón de rata enamorada que cruza sin mirar el callejón. Sobre el almanaque de tu piel corrió la miel de troncos y monedas, viejo cordón de mi vereda la luna y el hollín te hicieron gris. Contame un poco más del tiempo aquel cuando el tranvía te afeitaba, cuando la noche era un festín de taco y de carmín en la entramada. Háblame del saguán y el verso aquel que se llevó la alcantarilla, si en este mundo sin orillas el único creador sos vos. Viejo cordón de mi vereda, paredón de sueños, tropezón de amor, mientras nadie habla de vos, mientras nadie te recuerda. Sos el costado que encierra por derecha y por izquierda un siglo de procesiones. Sos la escolta sin barullo de un barrendero y su orgullo de un trasnochado botón. Contame un poco más del tiempo aquel cuando el tranvía te afeitaba, cuando la noche era un festín de taco y de carmín en la entramada. Háblame del saguán y el verso aquel que se llevó la alcantarilla, si en este mundo sin orillas el único creador sos vos.